El IBEX ha borrado la racha de cinco sesiones consecutivas en verde al registrar descensos cercanos al 0,4%. La parte positiva de la jornada es que ha conseguido salvar los 6.900 puntos, un nivel que reconquistó a final de la jornada del martes. Las grandes presiones del IBEX han sido las que ayer fueron sus grandes apoyos. Berlín, Telefónica, Colonia, BBVA han sido las más bajistas. En el lado contrario de la tabla se han encontrado a Barcelona, Ormital y Farmabar con avances superiores al 3%. Los bebés en los mercados se producen después de las continuas contradicciones del presidente de Estados Unidos. Trump anunció anoche que cancelaba las negociaciones del plan de estímulos mandando los índices neoyorquinos a pique. Sin embargo, menos de 12 horas después se ha contradicho y aseguró que está dispuesto a firmarlo cuanto antes. Esto está animando a Wall Street, que avanza a más de un 1%.